Aunque reconocieron que las tarifas de PAG que deben pagar aún son altas, diversos grupos de motociclistas dieron a conocer que no apoyarán el paro en casetas al que están convocando otras organizaciones. De acuerdo a Efraín Zúñiga Barradas, integrante de Motoclub Jalapa, hace varios años lograron a través de gestiones que se les cobraran la mitad de lo que paga un automóvil y las negociaciones para pagar aún menos no han finalizado, pero con las demandas actuales no se han hecho procesos ante las instancias correspondientes ni cuentan con los sustentos necesarios. Deslindarnos de cualquier protesta o movimiento que no siga los causas legales y de gestión que la misma ley nos proporciona, es decir, se han generado movimientos de protesta de motociclistas aquí en Jalapa que no han presentado antes de la protesta ni un solo documento ante la autoridad correspondiente para hacer saber sus peticiones o para hacer saber su inconformidad por alguna afectación al motociclismo. Reiteraron que no apoyarán la demanda de los inconformes, por lo que se deslindaron del anuncio de un bloqueo en donde participarán todos los conductores para exigir el paso libre a los motociclistas. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.